...es el manillo de la gavi en este imponente patrullero de Mónico Bocanegra, al tiro muchacho el secenario para los amigos del Gilote, ahí se lo echamos listo, 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 música maestro y que vengan las jugadas, o sea, caballo listo al tiro muchacho, con lo más preferida, el sonido de cerrero mirando por la imponencia de este Giloteo 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 se olaba de torno, mi parto hermoso y Giloteo cortito nombre del abrigo del rato Pinto y a todo el rato de hermano enviste y pega en el anga del guapo afortunadamente las astas de este rato incluso me aclarías en la tierra de este guapo todo bien, todo bien la imposencia del animal al otro lado de su carencia abierto con mirada menos un día de los amigos de caballo ahí viene este amigo de su cual con un árbol poniendo a arrancarlo su lado de todo patrullero de Mónico Bocanegra i o w i i g A veces esos golpes pues saldrían y cuando estaba en la jugada un hermoso Lazo cae y domina a este patrullero Lazo en la garganta que le quita todo el aire y a Lazo, ya se cebó, ya se cebó. Los de la labia se dieron en aprietos pero un cabezal extraordinario le quita todo el poder a este todo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No pinta pa' bueno, hay que quitarlo, chavos! Lazo que agarra y no perdona a quien sabe por qué falló el milagro bendito, muchachos. Ahí vienen para los piales, Lazo, sellado patrullero de Mónico Magalegra. Lazo que agarra y no perdona a quien sabe por qué falló el milagro bendito. Lazo que agarra y no perdona a quien sabe por qué falló el milagro bendito. El patrullero tiene mucha fuerza, muchachos Te lo dije, solo un recorte entre dos días de su vida